¿Qué tal mis dilofosaurios malvados? En esta ocasión vamos a hablar acerca de Adopta a un dinosaurio. Sí, esta nueva característica que apareció en la página de la Dinosaur Protection Group. Bueno, ¿y de qué va todo esto? Nosotros seremos capaces de adoptar un dinosaurio de forma simbólica. A cambio, recibiremos por parte de la página un certificado para verificar qué dinosaurio específico ayudamos a salvar. Y no hay persona más indicada que la misma Claire Deering para explicarnos esta función. Bueno, después de ver este video, vámonos directamente a la página de la Dinosaur Protection Group para ver cómo podemos participar en la causa. Y bueno amigos, ya estamos aquí en la página de la Dinosaur Protection Group. Para poder adoptar un dinosaurio tenemos que irnos a las pestañas que están acá arriba y cliquear donde dice Adopta a un dinosaurio. Yo obviamente ya lo hice y estoy aquí en la página. Y bueno, el link de esta página pues la van a tener en la descripción del video para que tengan un acceso rápido hacia ella. Luego acá nos pone Adopta a un dinosaurio. Todos los dinosaurios están en riesgo y el reloj avanza hacia el desastre. Muestra tu compromiso de sacarlos de la Isla Nublar con una adopción simbólica. Aquí solamente le tenemos que poner en Estoy de acuerdo y le damos en Empezar. Y bien, bueno acá ya se nos abre otro apartado en el cual, como podemos ver, hay varios dinosaurios. Está el Anquilosaurio, el Apatosaurio, el Baryonyx y también se ve la edad de cada uno, ¿no? Pues su edad es de 17 años, 8 años, 8 años. Esta es la edad de vida de los dinosaurios. Y bueno, acá si le damos en Siguiente, pues vemos que hay más dinosaurios. Y como vemos, pues son todos los dinosaurios que hay. En este caso vamos a adoptar a un Stygimoloch. Ya seleccionamos el dinosaurio que queremos y le damos en Siguiente. Luego acá nos da la opción de agregar una foto, de subir una foto. En este caso sí lo vamos a hacer. Vamos a esperar a que nos abra. Y como ven, pues yo voy a seleccionar esta foto de acá. Ya la tenía lista. Y nomás le damos en Abrir. Y ahí está nuestra foto subida a la página. Luego acá le damos en Siguiente o en Omitir por si no queremos subir ninguna foto, ¿no? Le damos en Siguiente. Y acá podemos poner nuestro nombre. En este caso, pues le voy a poner este... Pues ya saben, Rima Fennec. Y allí lo tenemos. Una vez puesto nuestro nombre, pues obviamente le damos en Siguiente. Y acá nos dicen Gracias por tu apoyo. Este, se está cargando la página. Eso sí, la página tarda un poco en cargar, ya que pues la página está llena de los nombres de todas las personas que han adoptado a su dinosaurio. Y como ven al final, bueno, pues ya se nos abre este apartado. Y aquí está nuestro certificado de adopción. Ya pone Stygimoloch, protegido por Rima Fennec, ¿no? Acá lo podemos compartir por Facebook, por Twitter o descargar la imagen. Y bueno amigos, pues esto sería todo. Este, como último solamente les quiero pedir una cosa. No sé qué opinen ustedes, pero sería interesante hacer un video de... de sus dinosaurios. O sea, un video trayendo las imágenes de sus dinosaurios rescatados. Y... pues ya saben, me lo tienen que pasar. Todas las imágenes que me vayan a pasar, me las pasan directamente a este correo que estarán viendo en pantalla. Y pues una vez reunidas sus imágenes, ¿por qué no? Vamos a hacer un video con los dinosaurios que cada uno salvó, ¿no? Sería interesante verlo. Y así entre todos, pues podemos compartir... pues nuestra pequeña experiencia con esta página. ¿Qué les parece? Si te ha gustado el video, no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte. Recuerda compartir para que más personas conozcan mi trabajo. De esta manera me ayudarías bastante. También te sugiero que me sigas a través de mis redes sociales por Twitter y Facebook. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!